Tu hame ridas, se rapime mse cua decis Arramarido, ringes, escuches chique bis Que es amalida, piramida, corpus a bis Da quien te guida, rinda, dagui que vil Tu hame bridas, se rapime mse cua decis Arramarido, ringes, escuches chique bis Que es amalida, amanita, corpus a bis ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!